de bravo.com Oh yeah Don't acabar Oh, 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 oh Como arrugar el papel y empezar de cero Mi vida es arte pímero sin presupuesto Busco mi sitio en este mundo como el resto Estoy con afro, mawaps como headshots Barcelona y cabarras y palmeras Stone S.L.A. pero relaja No vimos los bajos en las cajas de papas Pero crecimos con amor a la mama En un oasis borré mi crisis Me despierto por el vinco, la elegancia de un amante Y rimas de diamante, química extravagante Os traigo rap del de antes Internacional como el crimen Como amarse, pasional como visitas en régimen Fake rappers se apartaron de mí Se lo agradezco, en cada tema crezco Check my shit La libertad está muy lejos Limándole al espejo, buscando lo mejor de mis complejos Lanzo conceptos, al vuelo nada de credos Reparto fruta pa' mis puercos Fuegos Bastardos Bastardos Bastardos, llegáis muy tarde Haciendo rap del de antes Escupiendo realidad entre el desastre Time sofa Hackemate Bastardos, llegáis muy tarde Haciendo rap del de antes Escupiendo realidad entre el desastre Time sofa Hackemate Bienvenidos a mi cungla de cristal Desmantelo tu plan Supernatural Drama social Fuerte mental Critical Psicosis Límite neuronal Te falto en coxis Atrapos sombras Un abismo entre tú y yo Fuego interior Odisea en mi cosmos Cómo no Causo furor desde lejos A kilómetros lo traigo fresco Compuesto Focos alterno Realidad y día a día estático No miro mi reloj Respiro hondo Un mic que moto Pues lo reviento Movimiento cervical al gato Hoy me planto Hoy con llantos Ando hard Casi de infarto Creo hubs Energía Transformo fobias 24 horas al día Atacar a tu compact A tu intelecto Man's attacks Ampers set enteros B-Rass y jazz Ah Bling ice Rupio mi city Oro como snick Rick pintas de kiri Lo suelto fácil Obedece y estás muerto Grimer y castigo Parece easy Respeto al más experto Oh Sigue el nivel Dicen Si no hay No los reconocen Pierde el pobre Desde el este Hasta el norte Transparente No, no me conocen No, no me conocen Oh Sigue el nivel Dicen Si no hay No los reconocen Pierde el pobre Desde el este Hasta el norte Transparente No, no me conocen No, no me conocen Ten Throw juggs Pero no me conocen Música Min� Sigue el nivel Gracias.